Bueno, como somos muchos en el aula y no puedo mostrar para todos, entonces les voy a explicar aquí en forma práctica lo que vamos a hacer en clases. Vamos a representar el cabello con tinta china. Los trazos con el pincel son más desparejos y por lo tanto son mucho más expresivos. Ahí yo predeterminadamente ya establecí dónde iba a haber un brillo. Este es un tipo de cabello. No tomen en cuenta el sexo si es un varón. ¿Qué pasa? Cuando se acaba la tinta no queda al 100% el pincel limpio, entonces quedan restos de tinta para hacer una textura a la que le llamamos la punta seca. Es decir, con eso podemos grisar. Entonces aprovechamos para hacer grises, por ejemplo, en el rostro o acentuar la sombra proyectada aquí en el cuello, la sombra que proyecta el mentón. Ahora, miren la pluma, por ejemplo. La pluma tiene un trazo que también es irregular. Esta pluma nos da unos trazos más finos como posibilidad. Entonces vamos ensayando otro tipo de corte de cabello, otro tipo de pelo incluso, pero siempre con soltura. Que no sea así un trazo miedoso, salvo que lo queramos hacer a propósito una textura así. Pero no esto con miedo porque si no va a aparecer otro tipo de textura, no va a aparecer el cabello. Entonces acá lo que tenemos que dar es sensaciones de depresión en un cabello. En este caso que está suelto, que el viento lo mueve. Incluso podemos puntear para un bigote incipiente. Una barbilla recién crecida. Incluso con pluma también podemos ensayar trama. En vez de grisar con punta seca como hacíamos con el pincel. Línea valorizada para el borde de la remera. Como lo que les mostré en el otro video. Presiono levemente para que el trazo se haga más ancho. Y a la vez voy jugando con la inclinación de la pluma. Plumín. El plumín que es mucho más finito y tiene un rango mucho menor en cuanto a la diversidad del trazo en la línea valorizada. Pero es muy bueno, por ejemplo, para hacer la barba. fíjense que yo siempre hago el trazo unidireccional. Cualquier trazo. Es decir, no rayo así. Para allá y para acá. No. Es siempre de ida. Sea para la dirección que sea. El plumín lo bueno que tiene es que nos deja trabajar en los detalles y es ideal para el tema del punteado. Podemos dar, por ejemplo, una base con plumín y después venir con la pluma y en algunas partes vamos a dar acentos de contraste. Se acuerdan cuando hicimos la técnica del rulo? Bueno, queda mucho mejor si lo hacemos con pluma respecto del marcador. Porque la pluma es despareja. De por sí, los trazos van a ser mucho más expresivos. Entonces, ya tenemos como base la estructura a través del dibujo lineal. Entonces, cuando agregamos cabello tratemos de hacerlo con expresividad. Y como ya practicaron, después van dando el volumen simplemente aclarando en algunas cosas. Es decir, haciendo los rulos más despejados, más abiertos. Y haciéndolos más juntos en la zona donde queremos que dé idea de hundirse, de estar atrás. Bien, con qué facilidad y con qué rapidez esta técnica, este material, tanto la pluma como la tinta, nos permite trabajar. Vamos a usar un poco a exagerar las cejas. Como sería una barba enrulada. Es decir, hay que jugar. Hay que ir probando los materiales. A ver, pensemos en el cabello largo. Este es otra pluma. Vieron cómo es el trazo. Intentemos ahora cabellos que tienen más que ver con un peinado femenino. Esto dentro de lo fácil que es el cabello lacio, ¿no? Eso ustedes ya lo probaron cuando trabajamos con lápiz. El enrulado también es fácil. Lo difícil es cuando damos ondas, que es un intermedio, no es ni lo uno ni lo otro. Entonces, hay esa sensación de ondas. Es un poco más complejo, pero la manera de hacerlo bien es ir entendiendo el ritmo. ¿Qué es el ritmo? Cuando repetimos la dirección de determinadas líneas. No tienen que ser exactamente paralelos, porque esto no es algo industrial, no es algo absolutamente geométrico. sino que esto es algo orgánico. Es humano. ¿Orgánico se lo llama? A lo que no es algo hecho en forma industrial. Todos los objetos de la naturaleza son orgánicos. El cuerpo humano es orgánico. A eso nos referimos. Entonces, acá puedo marcar un primer plano y que esto esté detrás. Y en algunos vamos a combinar. Por ejemplo, vuelvo al plumín. Le hago un cabello fino. Aquí, una pelucita apenas crecido. Línea valorizada. El plumín es muy bueno para esto, para estos detalles. Grosores leves. La verdad son herramientas bárbaras. Y ya le vamos a empezar a buscar una cuestión de género. Género estilístico me refiero. Por ejemplo, el género del cómic. Donde hay mucho pleno. Y acá ya estamos adentrándonos a los temas que vienen, que es la iluminación expresiva. Entonces, empezamos a ensayar ya sombras más pesadas. Por eso es que les pedí una segunda hoja. Todo lo que sea línea con pincel va a ser mucho más expresiva porque no va a ser el trazo aburrido del marcador. Acá vengo otra vez con la punta seca. Y miren cómo puedo generar medios tonos. Que no les pase esto. Cuidado con eso. Generalmente, yo que soy zurdo, tengo que trabajar de derecha a izquierda. O bien estar permanentemente apoyando. Pero lo importante es dejar secar. Ahora por una cuestión de tiempo, con el video, es que me sucede eso. Pero no, no es la idea que les pase. Y después ensayar lo que serían sombreros. Y aquí sí la sombra proyectada. O puede ser, sella un gorrito.